El poder adquisitivo ya nos arrastró a todo, una cosa impensada. Todo lo contrario a lo que habíamos pensado, es como una falta grave que no obedece a la buena voluntad de ninguna persona. Yo creo que nadie esperaba un ataque de esta magnitud a la educación, a la salud y al trabajo. Ya te digo, vengo los martes y jueves. No, algunas cosas, vamos a suponer, he dejado de comprar. Y como podés, lo que tenés, lo tenés que estirar, el dinero que tenés. ¿Cambió su forma de comprar, de consumir en este último año? Sí, cambié algunas marcas en cantidades. ¿Cumpra por semana, por día? Mira, vengo los días que hacen el descuento acá y compro lo que necesito. Más de lo que... Yo gano la mínima. Aporte de 48 años me robaron 18. Por la sábana de la ANSES sale todo el aporte tuyo. ¿Y dónde fueron los otros 18 años? ¿A quién se lo dieron? A mí me pagan la mínima. Y hay que venir al supermercado igual, ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Qué podés comprar con... ...290 limpios que te quedan? Nada. El consumidor del año pasado buscaba de alguna manera de cuidar su poder adquisitivo. Y bueno, si ni bien tenía la disponibilidad, invertirla si se quiere en producto, porque estaba sabiendo de que los aumentos que sucedían eran permanentes, ¿no es cierto? Hoy la realidad es otra. Hoy compra muy corto, porque ve que los productos incluso hasta bajan de precios, porque por ahí están promocionados una semana, en función de que la industria toma nota de la baja del consumo, por ahí muchas veces por un tema de fecha y aptitud del producto, la industria los bonifica y bueno, ahí está, digamos, la capacidad del consumidor en cuanto a detectar eso y de alguna manera optimizar sus compras. Que también a nivel tarifario ha habido ajustes más que importantes, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de consumo eléctrico, que es casi que multiplicarse por 3, el agua por 2 en este tipo de superficie donde se es electrodependiente al máximo, porque necesitamos refrigerar, necesitamos iluminar y bueno, pero sí, en ese sentido ha sido todo una odisea poder llegar y por lo menos hacer de que uno pueda conservar mínimamente hasta la misma fuente de trabajo, ¿no? Bueno, hay productos que algunos han aumentado, ya por ejemplo, por decir, bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas, y donde la gente directamente ya ni siquiera buscó una opción, directamente los corrió del consumo, o sea, han bajado muchísimo la venta de esos productos. En otros casos también se da de que por ahí está llevando lo que llevaba siempre, pero en presentaciones menores, o en marcas que antes no consumía, pero sabiendo de que se trata del mismo producto, bueno, cambia la marca de toda la vida del consumidor y busca nuevas alternativas, que las hay, porque también es válido decir que hablar de una segunda marca no es hablar de segunda calidad.